La violencia, la solución es en nuestro hogar, en nuestra familia. En época de campaña nos preguntaban, ¿y qué van a hacer ustedes con la delincuencia? La mayoría de lo que dijimos, bueno, vamos a poner una cámara en la entrada, una cámara en el parque, una cámara en la salida, pero eso será realmente lo que se requiere. Bien, hace algunos días clasificaba con el diputado Arias y él me decía, ¿cómo está el tema de violencia en el parque? Yo le digo cosas a Dios, no hay mucho problema. Y me dice el ingeniero Arias, si hay necesidad, yo puedo colaborar para que tengamos un destacamento militar a Parque. Pero no es la salida, no es la forma. Me decía esta persona muy sabiamente, para combatir la delincuencia se requieren cuatro acciones en el hogar. Si en el hogar hay amor, si en el hogar hay enseñanza, si en el hogar hay disciplina y si hay buen ejemplo, no nos estaríamos quejando la cabeza con ver qué hacemos con la delincuencia. Entonces, por eso yo voy a poner un planteo acá, solo con el acompañamiento de las personas, seguramente podemos alinear a ella. Sigamos conmigo, por favor. Bueno, nuestra visión es lo normal de nuestros planes, como dice, acá, ser un municipio que no necesite este desarrollo humano, que permita a sus habitantes vivir en desarrollo y armonía. ¿Qué necesitamos para poder hacer bien las cosas? Ayer por la tarde, yo le llamo oficina, me gusta más, en vez de despacho. Allí en la oficina, llega un grupo de personas que vienen a reclamar el problema del agua, entran insultando a las personas que estaban ahí. Yo salí, y salí muy molesto, y les dije, ¿cuál es el problema? Al final, yo les hice ver, si el problema era constante, ¿por qué no vinieron a hacer lo que vienen a hacer acá? Yo tengo pocos días de estar acá, y los problemas que hay, por favor, no me los endocen a mí, no es competencia mía, sino a los que se puedan. Si están con el problema del agua, ¿por qué no se manifestaron cuando estaban abriendo las calles para entroncar nuevos servicios? ¿Dónde estuvo la acción? ¿Por qué vienen ahora a creer que no es realmente el culpable de lo que está pasando? Si no lo sabían, a partir de que perdieron, en el 10 de septiembre, del 15 de septiembre, al último día que estuvieron, de enero, vendieron 160 servicios de agua. Automáticamente, esto hizo que la población empezara a ver la situación complicada. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? No hay armonía, es lo que yo deseo, un municipio donde haya desarrollo y haya armonía permanente. Nuestra misión, el centro de la administración principal es la persona y su objetivo principal es lograr a todos los vecinos los servicios de calidad que necesitan para que tengan una vida próspera y adaptada a los tiempos actuales.